Bueno, nosotros continuamos de esta manera. Mira, te vamos a mostrar cómo está la ciudad de Buenos Aires. Algo que te mostraba justamente Eduardo recién con Mimi. Mirá cómo está la ciudad. Vos que tenés que salir, vos que estás en el trabajo, en algún lugar cerrado, porque estás trabajando, haciendo alguna tarea, estás en tu casa y demás, y tenés que salir. Lo que te aconsejamos es, justamente ahora le voy a preguntar a Mimi, a propósito de esto, el frío es bastante intenso. Yo no sé cómo, si habrá sensación térmica, Mimi. ¿Hay? En momentos exactos no, porque el viento está soplando en forma leve desde el sudeste, pero hasta hace una hora la diferencia entre la temperatura y la sensación térmica era de dos grados, Javier. Así que esto va fluctuando en función de la intensidad del viento. Es importante lo que dice Mimi a propósito de esto, porque si vas a salir, por más que estés muy abrigado, la nariz, viste que el termostato de muchos es la nariz. Claro. O los pies o la nariz. Así es. Vas a sentir el frío intenso. Hoy es una tarde para quedarse en casa, mirar un poquitito de tele, preparar si ya almorzaste, prepararte un rico té, bien calentito, un cazón de té o de café. Algo calentito. Y aquellos que tienen problemas con la humedad, bueno, hoy no es el día indicado, porque está llegando a 92% el registro en estos momentos de humedad en la ciudad de Buenos Aires. Esto se está también extendiendo al conurbano bonaerense, ¿eh? Así que tengo que decirte que estas condiciones son bastante extensas. Estuvo lloviendo también bastante intensamente en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y hay algunas provincias, especialmente en el litoral, que están bajo alerta, porque allí ya se van a registrar, además de lluvias, tormentas. ¿Y pensás en salir con este día? Yo te digo, si podés quedarte y evitar ese trámite que tenías que hacer hoy por la tarde, evítalo. Si lo podés hacer mañana, por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Va a estar mejor mañana que hoy o va a estar igual? Mirá, mañana va a llover todavía durante la mañana. Atención esta noche, porque durante la noche y la madrugada podrían llegar a intensificarse aún más las lluvias. Se prolongarían luego durante la mañana de mañana y las condiciones tenderían a mejorar mañana al mediodía. Claro. Y una cosita más a tener en cuenta, si vas a salir en tu automóvil, precaución, porque la visibilidad está reducida a tan solo 7.000 metros aquí en el casco urbano de la ciudad. Y además también, ¿sabés qué? El tema del, yo siempre lo digo, ¿no? El tema del zapito, ¿viste? En el auto, cargarle el agua al zapito. ¿Por qué? Porque si vos vas por alguna calle, alguna ruta y demás, el que va adelante te puede tirar un poquitito de agua con barro o alguna suciedad. Y si no tenés agua, por más que llueva, también vas a tener complicaciones. Digo todo para prevenir algún tipo de siniestro en la calle y demás. Mirá cómo está el centro. Mostrá, me diré otra vez. Gracias. Mirá cómo está el centro de la ciudad de Buenos Aires. Con lluvia, viste que todo es más lento. Totalmente gris, ¿eh? Además. Gris es el color que predomina hoy en la ciudad de Buenos Aires. Fíjate cómo se reflejan las luces de los autos allí en el asfalto. Ese asfalto brilloso típico de las lluvias. De la cual. Hacía mucho que no llovía, así en forma prolongada en la ciudad, ¿eh? Y con este frío, además. Y con este frío. Tenemos una combinación, digamos, como decíamos con Eduardo, al que le gusta el frío hoy está de parabienes, ¿no es cierto? Porque viento, lluvia y frío. Así es. Y le sumamos el ingrediente de la elevadísima humedad. Y dentro de un rato se va a tornar también ventoso, a medida que lleguemos al atardecer y la noche. Te hago una pregunta. Viste que algunos dicen, cuando llueve con globitos, ¿viste que cae? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sigue lloviendo? ¿Más lluvia? Quiere decir que va a perdurar la lluvia. Que la lluvia va a durar algunas horas más todavía. Así que el globitos, eso que típicamente sabemos y conocemos, es un indicador de que las lluvias van a ser prolongadas. Claro, hoy hay que salir, hoy es el día de paraguas. Paraguas, paraguas grandes, si tenés, por supuesto, la capucha infaltable hoy. Ropa, una camperita con algo de impermeabilizante, si la tenés también. Y botas, las botas, porque hay muchas baches en la ciudad de Buenos Aires todavía. Sí, en el Gran Buenos Aires también, en todos lados, viste que tenés que saltar los charcos. Por supuesto. Esto además también, mirá cómo tenemos la pantalla dividida. ¿Querés frío? Acá tenés. ¿Querés saber cómo está el clima? Bueno, acá también tenés alguna imagen de cómo está aquí la ciudad de Buenos Aires. En buena parte del país está lloviendo, ¿no? Sí, mirá, gran parte de la provincia de Buenos Aires se mantuvo con precipitaciones durante las horas anteriores. Todavía se esperan lluvias en el interior bonaerense y el litoral es la zona que está más complicada en estos momentos. Estoy hablando de la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, en la zona este de la provincia de Santa Fe, donde también podrían llegar a continuar las precipitaciones en esta zona, pero sobre todo el litoral, donde allí se esperan tormentas. Algunas de ellas pueden ser de fuerte intensidad. Y te voy a dar un datito más. Estas lluvias que estamos ahora registrando en territorio argentino se van a desplazar. Y de hecho se comenzaron a desplazar hacia la República Oriental del Uruguay, que estaba muy falto de agua justamente en estos últimos días. Bueno, eso también está bueno, ¿no? Lavar ropa, esperamos para lavar, digo, para secarla después. Esperemos a mañana a la tarde. Si tenés que hacer alguna tarea como esta, como la de lavar ropa, algo tan importante, chicas, bueno, no, háganlo a partir de mañana por la tarde, porque recién allí, a partir de ese momento, vamos a comenzar a ver el sol en la ciudad. Y un dato más. A ver. El frío se viene con todo. Apá, ¿más todavía? Mucho, mucho frío. Pero este va a ser el frío polar intenso, ¿eh? Despojado de lluvias. Y esto va a suceder la semana próxima. Mirá que estoy dando un pronóstico bastante prolongado. Es decir, la ropa de media estación ya la guardamos definitivamente. No del todo. Siempre dejar algo de media estación ahí arriba de todo, en el cajón o en el placar. Pero, pero sí, saquen toda la batería de ropa de invierno, porque sobre todo la semana que viene, a partir del día lunes, el frío se va a sentir intensamente. Y te cuento, va a llegar y va a barrer el país de sur a norte. ¿Podremos tener nieve? No. No en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hubo agua nieve en Bahía Blanca, me decían. Sí, sí, sí. Es una zona donde justamente se da habitualmente, ¿eh? Se da habitualmente este fenómeno. Esto no es el centro de la ciudad de Buenos Aires. No, 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 no. Nos gustaría verlo un ratito, aunque sea, pero no creo que vaya ahí. No. No, esto no. No, pero esto es Bariloche. Mirá cómo está Bariloche. Está Bariloche hasta hace un ratito nada más, ¿eh? Muy bueno para la actividad turística, porque la nieve se ha visto no solamente en el oeste de Río Negro, sino también en el oeste de la provincia del Neuquén. También recibió bastante nieve en los últimos días el oeste de la provincia de Mendoza. Así que esto reactiva en la actividad turística y es muy importante que esto suceda. Los pasos fronterizos que están bloqueados, ¿no? Algunos de ellos hacia Chile. Algunos de ellos han estado bloqueados, así que eso también es otra información que tienen que chequear si piensan ir justamente por el tramo terrestre hacia Chile. Volviendo acá a la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, zona de influencia, vos decías, se viene el frío con todo. Sí. ¿Mínimas de cuánto, más o menos, calculan, estiman? Mirá, la semana próxima las temperaturas mínimas podrían estar orillando allí los 2 grados centígrados en la capital federal. Y ahí hay que pensar en la sensación térmica. Hay que pensar en la sensación térmica, hay que pensar también en el conurbano bonaerense y las zonas más alejadas de los núcleos urbanos. Los núcleos urbanos hacen ese efecto isla, ¿qué quiere decir? Efecto isla caliente, justamente por la misma actividad que hay en las ciudades. Bueno, se hace ese pequeño caparazón de calorcito. Pero bueno, en las zonas más alejadas de los centros urbanos, el frío se siente mucho más intensamente. Así que la semana que viene va a ser una semana... Máximas de... La máxima no va a ir más allá de los 10, 11 grados la semana próxima. Y la Patagonia argentina la semana que viene va a recibir nevadas, nevadas casi te diría importantes. Ya tenemos 17 provincias con vacaciones de invierno que arrancaron esta semana. La semana próxima arranca el resto, ¿no es cierto? Incluyendo la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Digo para los chicos, ¿viste? Que los padres en vacaciones de verano y de invierno se dan cuenta que tienen hijos. Entonces tienen que activar algún tipo de actividad, valga la redundancia, para sacarlo, para que no se aburran. Y no es darle la tabla y el celular, eso lo hace cualquiera. Bueno, mirá, te quería mostrar esta imagen, fíjate, súper interesante y bastante colorida. Comencemos a ver la zona de la provincia de Buenos Aires. La ubicás allí en el mapa, me voy a acercar un poquito más. Y aquí la ves. Fíjate vos, toda esta zona marcada en color azul nos indica el área donde está lloviendo en estos momentos en la provincia de Buenos Aires. Desde la zona central hacia la zona norte, incluida la capital federal. Nosotros estamos ahí. Nosotros estamos acá aproximadamente, estamos acá. Pero vos fíjate cómo esta zona de nubosidad y lluvias ha comenzado a avanzar sobre toda esta zona. Otra área comprometida, fíjate, la tenés allí en el litoral y cómo esta lluvia se está desplazando ahora hacia la República Oriental del Uruguay y el sur del Brasil. Tengo una pregunta. Dime. Medio, turquesa, azul, verde, naranja, el rojo me imagino, pero digamos, ¿qué significan estos colores? Este semáforo, llamémoslo así, colores menos intensos, los azules más claros nos indican lluvia, no demasiado intensa. Los colores azules oscuros nos indican lluvia bastante intensa. Los colores verdes, aún mayor la intensidad, y los colores naranjas y rojos, el área donde generalmente se producen las tormentas. Y un dato más, fíjate que tenés acá también un área de precipitaciones en la provincia de La Pampa, el norte de la provincia de Río Negro. Y esto que vemos aquí es un frente frío. Esto que los ves aquí, estas nubes que están paraditas en forma vertical, nos indican que aire muy frío está llegando desde el Océano Pacífico, va a cruzar toda la Patagonia, va a avanzar. Y este es el aire frío que te estoy mencionando y anticipando que va a llegar la semana que viene. ¿Cuánto calculas vos? ¿Lunes, martes? A partir del próximo lunes, a partir del próximo lunes, este sistema frontal frío va a avanzar, va a traer aire muy intensamente frío, sobre todo a la Patagonia. Se va a acercar también hacia la zona norte bonaerense y luego va a invadir todo el territorio nacional. Bien, le voy a preguntar a Lili, porque Lili también, viste que... ¿Vos sos team verano o frío, Lili? ¿Cómo te va? Team, buen día o buenas tardes. Yo soy team verano. Verano también. Calor, sí. En realidad no soy ni una cosa ni otra. A mí me gusta la primavera. Ah, está bien. Bueno. Amo la primavera, me gustan las estaciones intermedias. Está bien. Pero, por ejemplo, me encanta la lluvia. ¿Cómo estaba la zona donde venís vos, del sur, del... Uy, yo había mucho, mucho charco de agua, peligroso, así que les pido a aquellos automovilistas que tengan la delicadeza, porque la verdad, tenemos a veces una falta de respeto, chicos, porque vamos con el auto y vos vas por una vereda, o, viste, cuando tenés las doble manos en las avenidas y la gente tiene un bulevar en el medio y está parada en el bulevar del medio. Si vos pasás a toda velocidad, empapás a la pobre gente que está con el paragüitas ahí. Sí, está bien. Hoy he visto a una persona que la empaparon con el frío que hace, iba a tomar el colectivo. Horrible. Así que, un poco de respeto, qué necesidad. Y aparte hay muchos charcos de agua en la calle. Sí, sí, hay muchos. El auto a alta velocidad, se puede ir. Y los colectivos también, ¿eh? Buah. Y los colectivos que también pasan con todo, ¿no? Y otro dato, a liberar los sumideros, a liberar los sumideros, que sea o de basura o también de hojas, ¿eh? De hojas de los árboles, porque esto impide que el agua drene normalmente. Y no sacar la basura, ¿no, Mimi, temprano? Exactamente. Porque el viento y eso vuela, ¿no? Sí, sí, sí. Respetar los horarios en los cuales hay que sacar la basura. También atento con los árboles, porque los árboles son muy añosos, ¿eh? Y algunos de ellos pueden, con el efecto del viento, las intensas lluvias, bueno, hacer que se debiliten sus raíces. Así que aquellos que viven en barrios donde está muy arbolado, tener en cuenta que pueden representar un peligro también los árboles. A ver, tenemos la imagen de nuestro móvil ahí en al verde, creo que está, ¿no? ¿Eh? ¿La tenemos ahí, por ahí dando vueltas? Ahí está Luciana. Podemos hablar con Luciana. Hola, Lu. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Fijate cómo llueve en forma copiosa acá en Caballito, pero bueno, en buena parte de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, como recién la escuchaba Mimi. Está igual. Avenida José María Moreno y Alberti. Esta es la intersección tan pero tan transitada por vehículos particulares, por supuesto, y también por colectivos. Bueno, la gente, nada, típico día de lluvia, mucho paraguas, camperas, gorritas puestas de los chicos que, por ejemplo, salen de la escuela. Hace un ratito nada más. Y sí, muchísima lluvia. La verdad es que desde hace rato largo está lloviendo sin parar. Viste, Lu, que cuando llueve un día que decís voy a buscar el paraguas, te acordás que estaba desarmado en un costado, ¿no? Y ahí es cuando ves los paraguas medio inclinados, medio chanfriados de un lado. Lo cierto es que salís igual, no te importa nada. Y recurrís a ellos. Tengo una preguntita para Luciana. Luciana, ¿se ven taxis en la ciudad? Porque a veces uno se encuentra justamente por estas circunstancias y se encuentra complicado. ¿Hay taxis? Mirá, en general vos viste que hay una merma de taxis todos los días. Digo, ha bajado mucho el parque de taxis. Acá, particularmente hoy, no sé, parece un milagro, pero he visto unos cuantos. Pero es cierto lo que decís, Mimi, que cuando uno necesita un taxi los días de lluvia, ya sabe que ellos están contentos porque trabajan bien, trabajan mucho. Y los pasajeros, bueno, nos tenemos que agarrar la cabeza porque si estamos apurados o necesitamos tomar un taxi por alguna razón, son pocos. Mirá, acá vemos, por ejemplo, un papá que viene con su hijo, por lo menos eso pareciera. Los dos compartiendo paraguas. Está bastante sanito, pero claro, no tiene uno cada uno. Mirá, se ríen y saludan. Bueno, así. Te hago una pregunta. Así se vive el deseo de Buenos Aires este día de súper lluvia. Sí. Vas por la calle. Ves a alguien que está sin paraguas, una camperita y nada más. ¿Compartís el paraguas? ¿Está bien hacerlo? A ver. ¿Querés venir conmigo? ¿Voy para allá? Sí. No necesariamente tiene que ser. Sí, ¿por qué no? ¿No es cierto? ¿No suena alasado? Depende. ¿Querés compartir mi paraguas? No, vos le decís, vos decís, no. No, sí, bueno. Esperá, esperá. Mimi, te estás mojando empapando. Sí. Sería insólito para una meteoróloga que salga sin paraguas. Por supuesto eso jamás pasaría. Es más, voy a revisar la visitación con paraguas. Pero digo, te dicen, ¿querés que te ayude y cruzamos juntos? Qué lindo gesto sería. Bueno, sí, por supuesto. ¿Qué haces? Hermoso, de un caballero. Pero por supuesto que sí. Ah, bueno. Por supuesto que sí. ¿Es cierto? Es así, Mimi, no. Es que es volver a retomar esas actividades. Mirá, por ejemplo, acá tenemos una... Mirá qué lindo cómo están compartiendo el paraguas. Seguramente no a mamá. Mirá el paraguas. ¿Ves que lo tiene medio chanfleado el paraguas? Ese tiene un par de vientos. Está medio, está medio. Fentarrones, ¿no? Los vendedores de paraguas iban a estar de parabienes también. Porque luego de este vientito y esta lluvia seguramente va a haber que renovar el staff de paraguas. Más o menos. Mirá, mirá el otro. Bueno, ¿ves? Por eso te decía. No dan abasto los paraguas hoy, ¿eh? Es que el efecto... Viste que hay unos paraguas que vos lo usás en una lluvia y a la segunda lluvia apretás el botón y sigue de largo como si fuera un misil. ¿No? Viste que se desarman algunos. ¿Y los paraguas transparentes se siguen usando o no? Lu. Hace mucho que no veo, Mimi. Me parece que ahora quedaron más para los chicos y chicas, para los niños. Pero mirá, hablando de paraguas que están en condiciones medio complicadas... Ahí va la señora de Verde. ¡Ay! ¡Oh! No llegan a ver la parte de adelante, pero no saben cómo está. Sí, la vemos, la vemos ahora. Encima pobre, claro. Está con calzado claro, ahí se ve. Ah. Calzado claro y le tocó un edificio porque tenía un charco bastante amplio ahí para cruzar de la calle a la acera. Se complica, se complica. Lo agarra un misilazo. Si pueden, unas lindas zapas o unas zapas que puedan usar para la lluvia y algunas botitas. Hoy, por ejemplo, no corran, ¿eh? No corran. Vayan pacíficamente por la calle, no se apuren demasiado. Si tienen que hacer un trámite, bueno, tómenlo con un poquito más de calma porque el asfalto está resbaladoso, también resbaladizo, también las aceras en esta tarde, en esta tarde gris de la ciudad de Buenos Aires, donde la lluvia continúa incesantemente. Por momentos lluvia intensa, por momentos llovizna, pero esto, como te decía Javier, no va a parar. Tal cual, y hay que tener en cuenta algo. Si sos automovilista, hoy es un día, como todos, en donde hay que respetar al peatón y tener un poco más de paciencia. Así es. Porque es necesario cruzar y a veces, de verdad, se cruza mal, pero a veces cruzas donde podés porque ahí tenés charcos de agua en las esquinas. Y como nos contaba Lili, justamente, sos automovilista, no te acerques tanto al cordón porque seguramente hay gente que quiere cruzar y se va a mojar. Y aparte hay gente que va con el paraguas pegado a la cabeza, entonces no ves para adelante, ni a los costados. Tenés que levantar un poquitito el paraguas de vez en cuando. Si tenés un balcón, una ventana y tenés allí alguna maceta suelta, bueno, fíjate si la podés retirar, porque si hay alguna ráfaga de viento, bueno, puede caer. Así que tomá esa prevención también de retirar esas macetas sueltas que tenés en el balcón o en tu ventana. Luciana, desde que empezamos a hablar ahora, me parece que está lloviendo un poquitito más fuerte, ¿no? Mirá, persistente es, ¿eh? No paró, no aflojó ni un poquito, ni un tramito nos dejó de espacios, o sea, de ventanita. Así que mirá. Y además también, no sé, esto se lo voy a preguntar a Mimi, que ella seguramente nos va a desaznar con esto, si es mito o realidad. Pero el charquito que está, cuando vos, que se forma, digamos, cuando termina la acera y empieza el cordón, o sea, cuando termina la calle y empieza el cordón para subir a la vereda, tiene burbujita. Ahí te lo va a mostrar nuestro compañero. Tiene burbujita. ¿Eso es porque va a seguir lloviendo, Mimi? Sí, Luci, pero tal cual, eso indica que las lluvias van a ser persistentes, ¿eh? Muy buena data la que nos estás dando y nos estás mostrando aquí en la imagen, en la pantalla, lo estamos viendo. El globito, el globito indica que la lluvia va a seguir, ¿eh? Por suerte no estamos escuchando truenos, eso quiere decir que no estamos teniendo una tormenta sobre nosotros, que la nubosidad es esta típica de lluvias y lloviznas por el día de hoy. Espero a tomar todas las prevenciones del caso, como les decíamos, a caminar despacio si estás en la calle, a no apurarte, fíjate bien dónde pisás y a ir precárido con el paraguas que tenés. Mirá, acá dos paraguas, ¿son dos paraguas lleva? ¿O es un mismo paraguas que tiene doble? Doble, parece doble. Parece doble, ¿no? Sí. Nunca vi algo así, te digo, Javi, ¿eh? Sí. Por las dudas. Reforzado, pero a lo loco. Sí, tal cual, mirá, como decimos nosotros en el que era paraguas, botas, camperas. Yo creo que en esta esquina hay vientito. Sí, ¿viste? Mirá, mirá cómo se mueve el paraguas del señor. Entonces, claro. Tal cual. Y salir con algo que te cubra también, ¿viste que las piernas también? Por supuesto. Te mojas. Viste que vas caminando y se te moja toda la... Bueno, no hay manera. Si tenés unas zapas altas o si tenés un par de botitas sería ideal, ¿eh? En el día de hoy. Bueno, las zapas son bastante útiles. De lona no, preferentemente. De lona no. De zapatillas de lona no, digo, porque... Y algo que no resbalde. Tela, algo que no resbalde. Algo que no resbalde también, ¿no es cierto? Lo que tengas de goma sería ideal como calzado para salir en esta tarde. En que la lluvia se sigue viendo muy intensamente sobre la ciudad. Una tarde en la cual es difícil transitar a pie. También en vehículos, aunque los veo... No veo un tránsito muy... Alberti siempre tiene tránsito intenso. Y más en horas de la tarde, porque hay mucha gente que utiliza para volver a la zona oeste y cruzar la ciudad de un lado a otro también. Pero siempre cuando arranca el semáforo... Uy, cómo se mojó ese. Y luego cómo se están comportando los colectíveros. Viste que siempre te hacen la gauchada de esperarte los colectiveros, de abrirte la puerta por ahí si está lloviendo, para que te subas. Es verdad, tenés razón. A veces pasa. En general... A veces. En general son buena onda, viste. A veces no, a veces te dejan a gamba, como quien dice. Te degar, pero... O a veces, tipo, vas llegando ahí, tal cual, a veces vas llegando y decís, por favor, abrime, abrime. Y bueno, los días así se suelen conmiserar un poco más. Pero te digo, recién vi una situación, hablando de los taxis, que me preguntaba Mimi, de alguien que bajó, dos señoras que bajaron de un taxi, y enseguida un chico se le tiró encima y dijo, sí, mío, mío, mío. Seguro lo estaba esperando con ansias. Tal cual, tal cual. Bueno, vemos que hay gotitas, inclusive, en la lente de la cámara. ¿Con qué camarógrafo estás, Luz? Mirá, lo querés saludar. ¿Con quién estás? ¿Lo querés saludar al señor Fabián? Sí. Te mando un beso grande. Sí, ahí te está saludando. Faga. Hola, Javier, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo estás? Te saludamos desde acá. Muy bien. No cualquiera. Y vos, bueno, te mereces que te invite un café. Grande. ¿Qué más, Javier? Ya no habla. ¿Vos a mí, Javi? Yo te lo invito, pero no voy a llegar. Marógrafo que te invite. Que vaya pagando. ¿Quién está, Fabián? Bueno, mañana. Está Fabián, ¿no? No hay problema. Está Fabián. No hay problema. Yo les pago a los dos mañana. Ahí está. Y que él te pague hoy a vos. Dale, vamos. Ahí está. Bueno, Mimí y yo nos quedamos afuera. Eso no va. Ah, bueno. Tenemos un trato. Ahora paga un cafecito acá. No, la galardonada nunca se puede quedar afuera. Te lo pido, por favor. Voy a venir con el fierro y se va a armar, ¿eh? Pero por eso sos la única. Aclará, ¿cuál fierro? Porque vos haces policiales. El Martín. Ah, ok. El fierro bueno voy a traer. El MF. Tenemos ni más ni menos que a una galardonada. A nuestro programa, ¿no es cierto, Javi? Son de café para mí. Olvidar. Inoxidable. Bueno, Luciana, en un ratito volvemos. Dale. Dale, cómo no, Javi. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Una carta invisible de los Sena. Bueno, todos los detalles los tiene Cecilia Conesa allí en el Chaco. Cecilia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todo el equipo. Es así, informaciones de último momento. Durante la mañana de hoy y hace media hora aproximadamente, terminó la declaración de la psicóloga de Cecilia, con quien tuvo siete sesiones, cuatro en febrero y tres en mayo. Cecilia pide estas sesiones con esta psicóloga porque ella decía que tenía problemas de pareja por su suegra, o sea, por Marcela Acuña. La realidad es que la psicóloga no revela ningún dato muy importante, solo dice que iban a tener una sesión, una octava sesión, el día 6 de junio, y la cual lamentablemente no se realizó. Además, la psicóloga cuenta que en una de las sesiones le cuenta este episodio que relataron los familiares de Cecilia, que hubo un episodio de violencia donde se pelea con César y César la empuja y la mete a la fuerza en la camioneta. Este es el único episodio relevante que declaró la psicóloga de Cecilia. Además, lo que están esperando ahora es que declare el psiquiatra de César Sena, quien, el psiquiatra de César Sena, recordemos que lo había medicado a César y que Cecilia también le manifiesta esto a su amigo y le dice, me da miedo que pase a mayores esta situación, nunca me había levantado la mano, pero en esta situación sí me levantó la mano y me da miedo porque no está tomando su medicación. Sí, hay una gran expectativa porque declara el psiquiatra de César en los próximos días. Además, hay una nueva marcha que ya nos las confirmó Gloria, que sería el 3 de agosto, que sería el día del cumpleaños de Cecilia. Esta sería la sexta marcha ya, recordemos que el 16, Gloria va a estar en la ciudad de Buenos Aires junto a Madres del Dolor, haciendo una quinta marcha y la sexta el 3 de agosto, el día que Cecilia cumpliría 29 años. Igualmente, yo creo que los psicólogos, tanto la psicóloga como el psiquiatra, que están exceptuados, obviamente, del secreto profesional, ¿no es cierto, Lili? Claro. Ellos están obligados a decir verdad porque lo hacen bajo juramento, como testigos, ¿no? Sí, exactamente, por más que tengan algún secreto, hay ciertas cosas que sí deben decir y que deben comentar con la verdad para ser testigos, exactamente, porque si no pueden caer en el falso testimonio. Bueno, es importante igual, de todas formas, creo yo, lo que cuenta Cecilia, en cuanto a que la psicóloga sabía del tema de violencia que padecía en su casa. Ese ya es un hecho, aunque no profundice demasiado, el hecho de contar es todo un antecedente. Sí, sí, exacto. Así que me parece que tiene valor. Y también es el hecho de que él toma pastillas y que ella tenía miedo si no tomaba las pastillas. Esto habla de un cuadro preocupante para Cecilia. Claro, y además lo que hay por estas horas, porque muchos pueden decir, bueno, pero si están presos, ¿esos van a seguir presos? Bueno, lo que pasa, Cecilia, es que los abogados de la defensa, los dos abogados, recordemos que tanto César como Marcela Acuña tienen un abogado en común y Merenciano Sena tiene otro abogado, ¿no es cierto? Ambos abogados se están pugnando por la prisión domiciliaria de todos, ¿no? Sí, eso sí piden la prisión domiciliaria, perdón, más el abogado de Merenciano Sena, que trabaja con el doctor Osuna, quien es el abogado de César Sena. Piden la domiciliaria de Merenciano Sena y lo que nos manifestaba esta mañana el abogado de Merenciano es que no hay ninguna prueba contra Merenciano que lo culpe directamente del femicidio de Cecilia. Inclusive ellos hacen énfasis, el abogado de Merenciano hace énfasis en que Merenciano salió a las 8 de la mañana de la casa y no volvió a ingresar. Es por eso que ellos piden la prisión domiciliaria, pero también lo que nos manifiesta es que como no hay ninguna prueba en contra de Merenciano Sena, es que ellos están pidiendo la libertad de Merenciano Sena, porque en el expediente, es lo que dicen los abogados, no hay ninguna prueba contra Merenciano. Claro, lo que pasa es que todo, Cecilia, Lili, todo ocurre, de acuerdo a la versión fiscal, dentro de la vivienda. Después la quema del cuerpo, presuntamente, como se ha analizado, y además Obregón ha dicho algo similar, fue en el campo de los Sena. Y para los fiscales lo que han dicho es, esto se pergeñó, es decir, idearon el asesinato de Cecilia unas semanas antes, ¿no Lili? Sí, dijo eso, nos lo dijo a nosotros ayer, lo volvió a ratificar, Cecilia estaba con él ahí, el doctor Cazares, que dijo, esto es un plan. Le preguntábamos, ¿cómo es para ubicarlos justamente a cada uno de ellos y tener, o que no juegue la relación del encubrimiento de padre, hijo? Pero acá tienen que decir la verdad, y la verdad también es... Yo voy a decir la verdad, Merenciano me parece para los fiscales que es la posición más difícil de ubicar, porque él dice que estaba durmiendo, está bien, el teléfono estaba ahí, después se va, pero digo, su mujer ve un cuerpo y lo dice, se lo dice a la justicia, y llama a los colaboradores, y él todo eso, ¿no lo ve? Él no ve el cuerpo, y no ve el movimiento. Y cuando cambian todos los teléfonos, tampoco le llaman la atención, digo, en Merenciano estaba en otra cosa en esa familia. Tal cual. Por eso, ahora vamos a ir paso a paso, porque con todo esto, con Cecilia allí en el Chaco, tenemos información exclusiva, te vamos a mostrar, mirá, vamos a mostrarte la carta secreta, si se puede decir. Invisible. Una carta invisible, ese es el término. Esta causa tiene muchas cosas raras, hasta eso no puede tener una causa, una carta, digo, invisible. Muy extraño, hasta la forma de caminar de ellos después de la desaparición de Cecilia. Vamos con esto, Lili, dale. Sí, claro, antes de leerla, si querés, le explicamos que el hermano, el medio hermano de César, iba a visitarlo y le llevaba una carta en la que estaba todo un poco borroneado, que no se entendía bien, pero se pasó un líquido sobre esa carta y se pudo determinar esto. Y nosotros también pudimos determinar justamente lo que significa esta carta. Por eso, estos son datos exclusivos que tenemos aquí en A24. Exacto. Hola, Merenciano, hermano, padre, soy pinco. Claro, va a ver a César, pero le habla de Merenciano. Claro. En estos momentos estoy cuidando y no me interesa por qué. Si no salimos, aprendimos, porque nosotros somos luchadores. Y luchando codo a codo vamos a ganar esta y mil luchas más. También aclarar que soy ciento por ciento consciente de la situación que estamos viviendo. Y te digo desde lo más profundo de mi ser que no estás, ni jamás vas a estar solo. No te me caigas, Merenciano, ni tantito, nada. Te mandamos un fuerte abrazo, Claudio Gómez Pinco. Bien. Yo creo que esto es un mensaje, más allá de la carta, digo, ¿no? Sí, raro. Yo creo que acá hay un mensaje encubierto. ¿Sí? Acá hay algo más. Lo que creo que están diciendo acá es, más allá de los abogados, se está trabajando por tu libertad. Fundamentalmente de él. De eso. Porque no le hablan de la familia, una situación... No dicen ni siquiera una situación injusta. ¿Eh? No. Ni una situación injusta. Cecilia, ¿vos qué te parece? Sí, es así. Lo que le quieren manifestar es que están trabajando para obtener la libertad de Merenciano Sena, como yo te comentaba el abogado, Boniardi, indicaba que no hay ninguna prueba en contra de Merenciano Sena. Inclusive, se ve en esa carta que el aposo de una parte del movimiento, por lo menos, continúa hacia Merenciano Sena. Se ve en la carta específicamente que le dice, no está solo. Es decir, que hay un grupo todavía de personas que continúa aposando y creyendo en Merenciano Sena. Y otra cosa, el hermano... Además, Javi, déjame agregarte... Sí. Este detalle, a ver si coincidís conmigo, Ceci, que te quería consultar esto. El que le lleva la carta, envuelta además en un ticket, que ahora después, si querés, lo vamos a explicar, se llama, el medio hermano, Mariano Rodolfo Sena. Es el hijo mayor de Merenciano. Sí, Mariano Rodolfo Sena. Que va a ver a César, que está detenido. Pero la carta, la carta... Sí. La firma Claudio Gómez Pinco. Ahí está, creo yo, el mensaje. Es de otra persona este mensaje. No es del medio hermano ni del hijo de Merenciano. Por eso digo que... No te da la misma... Claro. Es un mensaje. Por eso digo, y también Cecilia, que conoce mucho más los personajes allí, los nombres, la familia, los amigos. Esto, evidentemente, como dice Javi, tiene otro mensaje, va por otro... Este mensaje no es del medio hermano, es de otra persona. Exactamente, es de otra persona. Además, recordemos que es una información nueva, porque se creía que Merenciano Sena tenía un solo hijo con Marcela Acuña. La realidad es que César es el único hijo de la pareja, pero Merenciano Sena tiene ocho hijos. Esto nos informó el abogado de Merenciano Sena. Tiene ocho hijos y este hijo que le lleva la carta a César, que en realidad la carta era para Merenciano, este hijo es uno de los pocos que va a visitar a César y que también visita a Merenciano. Además, déjame agregarte un dato, que las audiencias hoy y mañana, el juez de garantías tenía que escuchar los argumentos de la defensa, tanto de Merenciano como Marcela, pero las audiencias se pasaron para el mes de agosto, para el 2 y el 3 de agosto. ¿Por la feria? El juez de garantías le dio por la feria y porque recordemos que la defensa de Marcela Acuña es una abogada de oficio, porque como Marcela Acuña se quedó sin abogada, ahora tiene que esperar a que ella decida quién quiere que sea su abogada o continuar con esta abogada de oficio, con Rocío Ramírez. ¿La audiencia esta por qué era? ¿Otra vez por el tema de la escarcelación o el arresto domiciliario? ¿Por qué? Ellos, sí, ellos, en principio Juan Carlos Saife, quien era el abogado de la pareja, tanto de Merenciano como Marcela, había apelado a la prisión preventiva. Entonces, esto es lo que, claro, esto es lo que tiene que escuchar los argumentos, el juez de garantía, Héctor Sandoval, tiene que escuchar cuáles son los argumentos para dejar sin efecto esta prisión. Pero, bueno, finalmente se realizará en agosto, el 2 y el 3 de agosto. Siguen detenidos. Primero Merenciano y después Marcela. Siguen presos. No piensen. Vamos a pasar a otro tema de esto acá también, porque, a ver, ella desaparece el 2 de junio. Sí. ¿Sí? Esto fue, el 2 de junio fue, 2, 3, 4... Viernes, sábado. Jueves, viernes, ¿no? Sí, viernes. Ahora nos fijamos. El 6 de junio, que es cuando la mamá, ya de tanto buscarla y no saber nada de ella... Cuatro días, sí. Y viernes 2 de junio, gracias, Ariel. Planta la denuncia, va a la comisaría, va a la policía y dice, mire, estoy buscando a mi hija, la verdad que no encuentro a nadie. Y después, o en eso, por esas horas aparecen dos personas que dicen ser de seguridad y que le dicen, le hicieron algo a su hija y demás. Sí, a su hija le pasó algo. Pero ese mismo 6 de junio, casualmente o no, miren lo que hacía Marcela Acuña y César Sena, es decir, su hijo, madre e hijo. Vamos a ver unas imágenes, son fotogramas de un video que obviamente tiene la justicia, ¿no? La justicia lo que ha hecho es seguir cada uno de los pasos de ellos. Ahí está. Con todas las cámaras habidas y por haber de todos los lugares donde han podido estar. ¿No es cierto? Cecilia, esto es ahí en el centro, en el centro de resistencia, lo que estamos viendo, en un local para comprar teléfonos nuevos el 6 de junio. Sí, es el 6 de junio cuando Marcela y César se acercan a este local, a un reconocido local de electrodomésticos para comprar teléfonos nuevos. Esto fue el 6 de junio aquí en un local muy reconocido en la peatonal de resistencia, acá a dos cuadras de fiscalía. Porque cambiaron los números además también, ¿no es cierto? Sí, compraron teléfonos liberados. Ah, claro. Y un dato que me parece importante del día. Un segundito, nada más. Un segundito. Digo, porque ven, acá está César Sena. Sí. Está la marca, Marcela Acuña, que obviamente empezó a... Estará ya mirando. Mientras los atendía el vendedor, como cualquiera de nosotros puede hacer, mirás otras cosas. Puede ser un lavarropa, puede ser una heladera y demás. Pero el objetivo de ellos era ir a comprar un teléfono celular. Acá los ven llegando, paseando por el lugar, cerca de los teléfonos celulares, que es esa batea que ven ustedes allá, en este lugar, acá en este lugar. Y a partir de ahí es lo que hace la fiscalía. Es decir, bueno, a ver, ¿cuáles fueron los pasos previos, pero también posteriores al hecho? ¿Cómo se movieron? ¿A dónde fueron? ¿Con quién se detuvieron? ¿A quién? ¿Con quién hablaron? ¿Cómo fueron las comunicaciones? El teléfono de Cecilia, al igual que el de los Sena, y en especial de César y de Marcela Acuña, estaban, y de Mereciano, por supuesto, estaban en la vivienda desde donde llegó Cecilia y nunca más salió, o salió de otra manera. Sí. Un detalle importante, Javi y Ceci, les quería comentar para que no nos pase por alto, ¿no? Es el día 6. ¿Qué pasó entre el 2 y el 6? 6. 4 días, que en el teléfono de Cecilia seguía respondiéndole a Gloria, de alguna forma, porque Gloria, la mamá de Cecilia, seguía preguntando, Ceci, ¿dónde estás? Ceci, ¿estás por ahí? Contestame, ¿te fuiste? Le había dicho que se iba al sur, ¿recuerdan ustedes? Entonces, en un momento, ella le manda el día anterior, creo que es el 5 a la noche, o el 6 muy temprano a la mañana, pero creo que fue el 5 a la noche. Si no apareces y no me das señales, mañana hago la denuncia de tu desaparición. Exacto. Y esto es lo que mueve, o casualidad, para la justicia, creo yo, Javi, Ceci, que el 6 a la mañana, muy temprano, dijeron, che, vamos a cambiar los teléfonos, porque va a ir a hacer la denuncia. Y ahí entonces se iba a empezar a conocer la desaparición de Cecilia. Estaban complicados. Claro. Esto es lo que piensa la justicia, y no me parece un dato menor. Es el último mensaje de Gloria a su teléfono, porque su teléfono contestaba. Claro. ¿Quién era el que lo manejaba? Estaba activo. ¿Quién era el que lo manejaba para la justicia? César. Tal cual. César tenía ese teléfono. Y Cecilia, a ver, hubo un entrecruzamiento de teléfonos, de los Sena, Cecilia, con otras personas también, ¿no? Siguiendo con la información de los teléfonos, Javi, lo que indicaron el equipo de fiscal es que el teléfono de Cecilia con el teléfono de César nunca se separaron en ningún momento. Claro. Dan la ubicación en donde ellos se movieron, que estuvieron siempre juntos. O sea, que nunca se separaron. La historia esta que también arma César, mandándole un mensaje desde el celular de Cecilia a Gloria, la mamá de Cecilia, es que le dice que ella estaba bien, le contesta con total normalidad, pero lo que le llama la atención a Gloria es que Cecilia no le mandaba memes como era habitual. Y tampoco hacía videollamadas. Eso es lo que llama la atención. Y luego Gloria finalmente hace la denuncia porque se acercan dos personas de investigaciones, dice Gloria, que es lo que le dijeron ellos, somos de investigaciones. A Cecilia le pasó algo. Por eso, claro. Y bueno, ahí es que finalmente Gloria se da cuenta de que algo pasaba. Mirá, le voy a pedir a Pablo, nuestro director, a ver si puede poner la factura, la factura de compra del teléfono. Efectivo, eh, Paco. Gracias, Pablo. Mirá, un teléfono de una marca bueno conocida, pagaron, acá está. 234 mil. Poco más de 234 mil pesos. No, 235 casi, ¿no? Sí. ¿Y a nombre de quién está? Mirá, mejor para mostrarlo acá. De la mami. Eh, perdón. Acuña, Marcela, Verónica. ¿Alguna otra duda? No hay mucha duda, ¿no? Y efectivo, ojalá. ¿Cómo empezaron a cambiar? Sí, sí, 234 mil y un poco más en efectivo, cash. ¿Queda alguna duda de las maniobras? O sea, todo esto no es que nosotros dudamos solamente. Los que dudan verdaderamente son los fiscales. Claro. Y para ellos hay certezas. Por eso están presos, por eso le confirmaron de alguna manera lo que es la detención a ellos. Y su colaboradora más directa, reayudame con el nombre, Ceci, creo que es Florencia, me estoy equivocando, la esposa de Obregón, creo que es que le dice, sí, le dice a la justicia... No, Fabiana. Fabiana. Flores. ¿Eh? Flores. ¿Está bien? No. Fabiana González. Ah, González. Fabiana González, gracias, Ceci, con todos los nombres, era con F, pero no era ese. Ella misma es la que le dice a los fiscales, sí, cambiaron los teléfonos. Claro. Y le llamó la atención. Y le decían, agenda, agenda este, desde ahora me llamás acá. Ese movimiento evidentemente se da por algo, ¿no? Sí. Y además, qué raro, cambiamos los teléfonos todos, ¿qué nos pasó? Y además recuerden otra cosa, bueno, después el teléfono fue destruido porque dejó de emitir y lo que se cree que no solamente lo deben haber quemado, sino que deben haber arrojado el chip. Y Obregón no lo quería cambiar, Javier. Exacto. Obregón no lo quería cambiar y le dijo, lo cambiás, destruís, porque le dijo, bueno, yo de última destruyo el chip, me pongo otro, pero no me saques el teléfono. Lo obligaban casi. Claro. En 15 minutos hicieron la operación y se fueron, en este caso. Pero recuerden algo, los fiscales lo que dicen es, la asesina de la Cecilia, ese 2 de junio, ese viernes 2 de junio, entre las 11 y 12 y cuarto, ¿no es cierto? Una cosa así, o 12 y cuarto y una. Sí, remedió día y hasta la... 12 y cuarto y una, más o menos, calculan, este es un cálculo de los peritos forenses, más menos puede ser, mantuvieron el cuerpo allí, envuelto en una frazada, en una de las habitaciones de esa vivienda, y después en la noche, en la camioneta blanca, cargaron el cuerpo, lo lleva a Obregón al campo, César Sena se va en su automóvil. Está en mi paraguas ahí. Y en el caso de Obregón, además carga dos bidones de combustible. Exacto. En la estación de servicio. Llevaron el cuerpo al campo, hicieron una fogata muy grande con leña y mucha leña, mucha leña en el campo, y mantuvieron el fuego durante por lo menos dos o tres días. Casi coincide con esto, ojo. Bueno, por eso. Porque la destrucción de las cosas, Javi, también se... Viernes a la noche comienzan el fuego y lo mantienen, lo que calculan, todo el sábado y todo o buena parte del domingo, el fuego intenso, para quemar, para quemar todo. No es fácil. Cuerpo, la valija, los documentos, que ahora después si quieren les contamos algo apareció, como digo, había en el proceso de esta compra, Javi, también procesos de eliminación de rastros de Cecilia. Exacto. Y lo que creen es que van recién el lunes, alguien de ellos, van recién el lunes, para ver cómo estaba esa quemazón. Al día siguiente, ya martes, el 6, van y hacen los cambios de teléfono. Es más o menos esto, ¿no? ¿Ahí se puede agregar algo más, Cecilia, de todo lo que ha pasado después del 2 de junio? Sí, bueno, además de la historia que Cecilia creía, cierta, que se iba a ir a Ushuaia, también un dato que me había olvidado que aportó la psicóloga, es que no solo le dice, quiero hacer terapia porque tengo problemas de pareja por mi suegra, sino que también le comenta de este viaje a Ushuaia, que ella estaba muy ilusionada. Esto termina de confirmar una vez más de que Cecilia creía y estaba segurísima de que se iba a ir a Ushuaia con un trabajo fijo y una casa, que era lo que le había prometido Marcela Acuña a Cecilia y a César. También, bueno, un dato muy importante que no me quiero olvidar, Javi, es que, bueno, Marcela Acuña terminó su huelga de hambre de más de 20 días, donde hizo un pedido específico, quiere que le lleven un MP3 con música, quiere una silleta porque dice que tiene problemas de riñón, y también pidió una maquinita a afeitar o cera. Está bien. Y bueno, esos son elementos que está bien, pueden ingresarlo, no es nada extraño. La maquinita a afeitar no creo, es un elemento cortante, y viste que además la están vigilando a ella y a todos para que no se dañen o algo parecido, así que de eso que se olvide, la maquinita no está permitida. Sí, tal cual, pero lo ha perdido la silla y algún otro elemento, una almohada. La radio no lo sé, pidió una radio, un MP3. La radio no necesariamente puede tener algún tipo de complicación, todo eso queda bajo la observación del juez, y además en este caso los que tienen a su cargo a disposición el detenido. Hay un ticket, les vamos a mostrar algo, porque tenemos varios elementos para mostrarles en esta tarde. Hay un ticket de transferencia, vieron que ellos manejaban mucho dinero, ¿cuánta plata le encontraron al merenciano en la casa? 6 millones. 6 millones de pesos, ¿no? Que bueno, están tratando de investigar algo que ahora le voy a preguntar a Cecilia. Este es un ticket de transferencia. Causa parte esa, ¿no? Claro. Este es un ticket de transferencia, de Banco del Chaco. Como, miren, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Un millón de pesos. Esos son los valores que manejaban ellos, pero así, como uno puede manejar, no sé, 5 mil pesos que tiene que hacer una compra de combustible. Pero esto es lo que manejaban ellos, ¿no es cierto? En cuanto a transferencias, en cuanto a operaciones que hacían, a nombre de... Mirá, acá está. Acá otro de los tickets, ¿no es cierto? Sena Merenciano y Marcela Verónica Acuña. Ellos eran los que dominaban, justamente, la escena económica. No de la pareja solamente, sino también de la fundación y también de ellos. Por más que ellos no figuran del todo, ¿sí? Además, el nombre de la fundación era el nombre del padre de Marcela. Sí. ¿Correcto? Que había sido médico o algo por el estilo. ¿No, Cecilia? Abogado. 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 Ah, perdón, abogado. Bueno, el doctor, el doctor, es verdad, tenés razón. Es que ella también es abogada, ¿eh? ¿Sabían? Marcela es abogada, ella dice que es abogada. No sé su historial, pero ella se ha presentado como abogada. Incluso en parte de sus protestas dice, yo soy abogada y sé los derechos. Por eso dijo que ella bregaba por lo de Merenciano y lo propio, porque no había pruebas y decía que ella sabía de la causa. Ahora, el tema este del ticket, ¿es importante, Cecilia, por la carta que nosotros mostramos? ¿Este ticket envolvía a su vez esa carta? Sí, así es. Ese ticket lo secuestran cuando secuestran esta carta que no se puede leer. Porque la carta, ¿viste cuando querés escribir y una lapicera no anda? Bueno, la escribieron de esa manera. O sea, secuestran la carta y secuestran el ticket. Estaban vueltas, la carta estaba envuelta en el ticket. Un ticket que no es una transferencia de ahora, es una transferencia vieja, pero se guardaba. Eso es lo importante, ¿no? Habría que ver para qué. Seguramente te van a decir, bueno, si armamos casas, si hacemos casas. Pero digo, son importes importantes, como dice Javier, a ese nivel. ¿Está incorporado dentro del expediente por algo este ticket, Ceci? Está incorporado dentro del expediente porque, bueno, la información importante o lo importante que ellos quisieron secuestrar fue esta carta. Porque hasta el momento, bueno, hasta ayer no se sabía qué decía la carta. Una vez que pudieron deducir qué decía la carta, no es algo de gravedad. Pero, bueno, tenían que deducir qué decía la carta por si esto implicaba algo importante en la causa. Perfecto. Bueno, Cecilia, buen trabajo como siempre. Y además, con la última información desde allí, desde el Chaco, con un caso que ha conmocionado a todo el país. Y además, estamos hablando de la desaparición de una mujer. La muerte, porque los fiscales dicen que la han asesinado, ¿no? Además de hacerla desaparecer. Así que, ante cualquier lado de edad, volvemos a tomar contacto. ¿Dale? Dale, muchas gracias, Javi. Gracias. Bueno, estaremos al tanto de la información que surja en los próximos días. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y te vamos a contar algo que, obviamente, también preocupa. Mira, hablando de desapariciones y demás, vamos a hablar del caso de Yara. Una nena que ha desaparecido en Mar del Plata. En las últimas horas se han encontrado restos en un lugar, ¿no es cierto? Y se está, lamentablemente, analizando a ver si se trata o no de esta pequeña, ¿no, Lili? Y Yara Nardelli, 16 años, nada más había desaparecido el 30 de junio. Ella es de Miramar, pero lo cierto es que desaparece porque lo que se sabe es que aparentemente se fuga de un centro de contención, donde ella estaba, era una chiquita que tenía algunos inconvenientes psicológicos, estaba en tratamiento, iba a un centro de día donde iba y salía, pero por sus propios medios. Sí. Hay una de las versiones en que ella desaparece en un momento que se va, no se sabe si se escapa realmente o se va por su cuenta porque tenía el permiso para irse, todo es materia de investigación, pero lo cierto es que aparece parte de su cuerpo desmembrado también en una zona sur de Mar del Plata, casi en el límite allí entre Chapadmalal y Mar del Plata. De una persona que están tratando de determinar a través de la pericia a ver de quién se trata. Claro, es extraño. ¿No es cierto? Porque se sigue buscando a Yara, obviamente. Claro, pero vos sabés que es extraño porque los investigadores te dicen es Yara por parte de algunos elementos que se encontraron, se encontraron unos cuadernos de ellas, algunas pertenencias cerca de esas partes de los cuerpos y los investigadores te lo dan casi por hecho, cuando en realidad deberíamos tener que esperar el ADN, ¿no? Tal cual, totalmente. Esto iba a comentar porque dicen que sí, pero bueno. Porque pueden plantar pistas falsas, ¿no es cierto?, en un lugar también. Bueno, ojalá esté cumplida. Habría que esperar el ADN, pero bueno. Mirá, y estamos en comunicación con la mamá, justamente, de Yara, con Mariela. Y también está la fiscal, ¿no es cierto?, con el fiscal. ¿Sí? Javi, ¿cómo estás? Hola, Adri, ¿cómo te va? Buenas tardes. El abogado. El abogado. El abogado de la familia que se sumó en estas últimas horas al caso. Estamos con Mariela. Mariela que se comunicó con nosotros días posterior a la desaparición, que fue el 30 de junio la última comunicación de Yara para con ella. Ahora nos va a contar bien. Y a partir del día lunes, el siguiente, los primeros días de julio, comenzó la búsqueda muy fuerte a través de redes sociales. Es cierto, se encontraron restos óseos en la zona del barrio Virgen de Luján, que es al oeste de Mar del Plata, barrio Libertad, calle Avenida Libertad. Al fondo sería Bransen al 10.600, al 11.200, perdón. Pero es una zona casi donde termina Mar del Plata, para que entendamos, donde hay muchos perros. Que, bueno, eso se está investigando. No está confirmado que se trate de Yara. Estamos acá con Mariela, la mamá, y con su abogado, Maximilio Orsini, el doctor, que también nos van a contar. Pero, bueno, contanos, Mariela, cómo fue la última comunicación. Nos está escuchando Javi, Lili. Mariela, ¿cómo fue la última comunicación con Yara? Hola, buenas tardes. La única comunicación que yo tuve con ella fue el viernes 30, a las 4 y 20 de la tarde, que me manda un mensaje, diciéndome que me quiere mucho, que me ama mucho, que le gustaría estar en mi casa. Y yo le contesto, ella recibe mis mensajes, y después de ahí se termina la comunicación. Ella reside en una aldea infantil, que está en Luro, también al 10.000 aproximadamente. Ella está con un tratamiento, contanos un poco eso. Sí, está con tratamiento psiquiátrico, ella. ¿Desde cuándo en la aldea? Desde el 2021. Hola, Mariela. ¿Y de la aldea qué te dijeron? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Perdínse, Adri. A ver, entonces, ¿cuándo desaparece ella exactamente? El viernes 30. Viernes 30, perfecto. Ya han pasado varios días. ¿Qué creen que puede haber pasado? A ver, es una decisión de ella irse, la llevaron engañada, la obligaron. Y sinceramente, yo no creo que esos restos socios sean de ella. Ajá. Vieron unas cartas, algunas pertenencias, pero esas cartas pueden ser haber tirado, pueden haber sido unas cartas viejas que las tiraron. Claro. Ah, claro. Plantadas, como se dice en la jerga policial. Pero se puede haber ido con alguien engañada a ella, ella tomó una decisión y se fue con alguien. ¿Qué cree usted como mamá? Podría ser. Ahora, Mariela, hay algo importante acá. ¿Cómo estás? Liliana Caruso es mi nombre. Ella, cuando iba a la aldea infantil, estaba ahí permanentemente, después volvía a tu casa, iba dos veces a la semana, se quedaba ahí. ¿Cómo era ese régimen en la aldea para que ella pueda salir o no? No sé cómo era la situación. ¿Por qué no nos contás cómo es eso? Primero, para entender qué pudo haber pasado. Ella tenía permiso una vez al mes, los fines de semana o fines de semana largo. Ese era el régimen. Después permanecía ahí. ¿Vivía ahí entonces? Sí. ¿Y ella había tenido algún otro episodio de irse del lugar, de tu casa, de ambular, sabe manejarse bien, sola, sin problema? Jamás tuvo ese episodio de irse. Ajá. ¿Y ella se escapa? Algunos dicen que se escapa de la aldea. ¿Vos creés eso? Ella se manejaba muy bien sola porque tiene un muy buen comportamiento. No creo que se haya escapado, escapado. Ajá. ¿Y tenía alguna... ...realizar un viaje con sus compañeros, que nos comentabas que estaba muy ansiosa, por así decirlo, y contenta, porque iba a tener un viaje a Buenos Aires, me imagino, organizado por la aldea? Sí, estaba con todos los preparativos. Hacía 10 días atrás, me estaba informando de que estaba muy contenta, muy feliz, porque iba a tener la oportunidad de realizar un viaje, conocer diferentes lugares. Muy contenta se la veía. Y Mariela, a ver... Por eso me extraña toda esta situación. Al momento de irse, ¿qué se llevó con ella? ¿Faltan algunos elementos en el lugar donde ella estaba viviendo? ¿Ahí en la aldea? Sí, hay faltantes de cosas. Por ejemplo... Ropa. El celular, es muy importante lo que va a pasar con el celular. Déjenme sumarlo porque está el doctor Orsini también para meter un poco más de datos sobre la investigación. Si bien está trabajando la fiscal Salas, Orsini está representando a Mariela y a Yara, por supuesto. El celular va a ser muy importante, ¿están esperando algunos análisis sobre esto? Sí, buenas tardes. El celular es muy importante porque el celular se activa por última vez en esa zona. Es la última activación que hay, después el celular se apaga. Y lo que estamos pidiendo es informaciones a la empresa prestataria, más que nada por el número de e-mail, llamadas entrantes, salientes, mensajería. Es muy importante saber qué pasó con ese celular porque lo extraño del caso es que en el hallazgo que se produce hace dos días no está el celular. Entonces, si vamos a hablar de una hipótesis de suicidio, tendría que estar el celular ahí, cosa que no está. Y después, yendo a lo que es la aparición del cuerpo en sí, aparece un cráneo y una tibia en un lugar que no es un descampado porque estamos a mea cuadra de donde hay viviendas. Se ubican viviendas y no es lógico que esto sea producto de una jauría de perros. O sea, el desmembramiento de un cuerpo por parte de perros lo tendría que analizar un forense, pero eliminarmente, lógicamente, uno entiende que en 10 días no pudo haber pasado esto con un cuerpo. A ver, ¿el teléfono celular dejó de funcionar o de estar activo al mismo día 30? Al día posterior. El día posterior dejó de funcionar. La última vez que se activa en esa zona, digamos. En la zona, perdón, donde se encontraron los restos. En la zona del fondo de Mar del Plata o ahí en Bransen, donde se llama la calle. Exactamente. En la calle Bransen, al 10.000. Son zonas cercanas, o sea, aldeas infantiles y Bransen, al 10.000 es prácticamente, no es el mismo barrio, pero son unas 10, 15 cuadras de diferencia más o menos para poder entender las ubicaciones. Sí, exactamente. Pero si bien es un descampado, reitero, hay casas aledañas al lugar, acá se hace un rastrillaje y ni siquiera a 200 o 300 metros se hallaron las restantes partes del cuerpo. O sea, eso es extraño. Claramente extraño. Doctor, ¿qué va a pedir para la investigación, digo, a la justicia también? Porque, a ver, esto puede haber sido el producto, supongamos que haya desaparecido, que esté viva en algún otro lugar. Puede ser alguien que se la lleva, la tiene retenida hoy por hoy en algún lugar, ella decide irse con esa otra persona. ¿Qué sé yo? Me imagino que puede estar con alguien que es mayor de edad, ¿no es cierto? Y sabe las implicancias que trae esto, se aparecen. Sí, el abanico de posibilidades es grande porque hasta que no tengamos el estudio de ADN, no podemos cerrar algunas vías de investigación. Entiendo que el estudio de ADN va a ser esencial, estamos tratando de hacer un estudio de ADN con un instituto privado para que esto no se extienda en más de 20 días, como puede llegar a suceder en el marco de lo que es la investigación. Pero las hipótesis son muchas. Por lo pronto no se puede descartar nada y por lo pronto no se puede afirmar que sea efectivamente Yara. Esto es algo que se ha afirmado en el último día, principalmente ayer, que ha afectado a la familia, claramente, porque la esperanza no se pierde y porque no tenemos certeza de que efectivamente sea la niña. ¿Y por qué cree entonces que algunos, yo he hablado con algunos policías, por eso le digo esto y me decían, no, es porque encontramos algunos elementos cercanos? ¿Esto es verdad? ¿Encontraron esos elementos cercanos? ¿O ustedes creen que puede ser elementos de ella? Si es, ¿cuáles son? Pero también puede ser una, como decíamos hoy, al comienzo de la nota, elementos para despistar la investigación y llevarla por otro lado y decir, sí es ella, pero en realidad la cuestión es que ella está con otra persona o se la llevó alguien. Digo, ¿qué se encontró como para decir esto y que la policía pueda sugerir esto? Encontraron parte de los elementos de ella, parte de ropa, encontraron unas cartas que son de vieja data, no son cartas que tienen data próximas a la desaparición. Pero lo más importante acá es que no se halló el cuerpo. O sea, tenemos un cráneo y una tibia. Está bien. Eso es lo más importante y lo que llama la atención. Porque, reitero, esto no es un descampado, el cuerpo no ha desaparecido tres meses, fueron solamente diez días. Y en diez días entiendo que la escena del crimen no está para diez días. Sí, está alterada. Hay puntos oscuros que tiene que dilucidar la justicia. Puede estar alterada. Mariela, por último, supongamos que su hija en estos momentos la está viendo a través de A24, o tal vez la persona que la tiene o que está con ella. ¿Quiere decirles algo? Sí, quiero decirles, si esa persona que la tiene me está viendo, que la deje ir porque la estamos extrañando, estamos desesperados, son doce días sin poder dormir, sin comer, que hay una incertidumbre. Yo sigo con la esperanza de que ella está viva y que alguien la tiene así. Y si Yara por ahí se fue con alguien, volvé, Yara, no importa cómo estés, si te está pasando algo, te vamos a ayudar, te extraño un montón, te amo un montón. Volvé, Yara, te amo con todo mi corazón y te necesito. Bien, bien, Mariela. Bueno, le mandamos un beso. Vamos a seguir el caso. Doctor Orsini, muchísimas gracias también por estar ahí. Adrián, bueno, vamos a seguir atentos al tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, vamos a estar atentos con todas las novedades por la investigación. Está trabajando la fiscal Florencia Salas en el caso. Perfecto. Bueno, un tema que también nos preocupa ahí, por supuesto, y muchísimo. Bueno, 14.39 está el señor Darío Damore. La mesimanía no para. Si hablamos de Damore, hablamos de deporte. Con D de Damore, D de deporte también. La mesimanía no para. En Miami, así vive la gente, la llegada de Lionel. Y ahora te vamos a mostrar cómo lo vive Antonella, la mujer de Lionel Messi, que lo ha acompañado en todas realmente. Esta es la primera imagen. La llegada de ayer, ¿no? Sí, de la familia Messi. Un detalle que hoy nos marcaba Angie Valviani, ¿no? Con la bermuda rosa Messi. Teniendo en cuenta que la camiseta del Inter Miami es rosa. Hoy pasaría la revisión médica, firmaría el contrato, mañana entrenaría por primera vez. Este es el primer posteo de Antonella. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Iván, ¿no? Iván varios. Un corazón, una cara de asombro. Empezó en Barcelona, después volvió a empezar en París. Y ahora le toca Miami. Pará, pará un segundo. Poneme otra vez el posteo de Antonella. Antonella. Quiero ver esa carita. Sí. Vamos a analizar la carita. A ver. Viste, acá está. De excitación, de sorpresa, de emoción. No, no, no. ¿De qué es? Mostrá bien la carita, mirá. Dile, acá. A ver. Viste, no es una carita feliz, de alegría, de sorpresa, nada. Es medio tristona esta carita. No, por favor. Es la carita de los ojitos, se destacan los dos. Escúchame, Lili. Perdón que te estoy topando. Lili, los emojis no son para Javi Díaz. No, cómo no, pará. Perdóname. Esto es un emoji. Buscame ahí en los ojos. Lili, buscame el significado de emojis. Un segundito, Darío, mirá. ¿Cómo hago? ¿Dónde está González? Estos son lágrimas. No, no hay lágrimas. Cómo no, ojos, ojos. No, exaltados. ¿Exaltados de qué? ¿Emoción? Mirá las cejas. La lágrima es de emoción. No. Pará. Vení, vení a mí en primer plano. Vení en primer plano. Sacalo a Javi porque si no lo voy a dejar mal. Mirá. A ver. ¿A vos te parece que Antonella, que está feliz... ¿A dónde está el primer plano? Acá. ¿A vos te parece que Antonella, que está feliz, que acompañó a Lionel, que siempre dijeron que querían vivir en Miami, que llevan a sus amigos, a Tony Costa, a Busqueta, a Jordi Alba, a las familias de todos, está la familia Messi? ¿A vos te parece que va a estar llorando Antonella? No. Tiene calor. Interpretaste mal, Javier. Yo no digo que esté llorando. Dale un primer plano a Javier, por favor. Yo no digo que está llorando. Interpretaste mal. Yo no digo que está llorando. Interpretaste mal. Dame un primer plano. No. Está diciendo cualquier cosa, Javier. Todo esto. Sí, sí. Todo esto. Si yo te digo, estoy feliz y te hago esto. Se deja arriba. Sonrisa. No, pero hay diferentes emojis. No es lo mismo que yo te haga... No. Mimí, buscáme el significado exacto de ese emoji. Pero perdón, chicos. Miren la ceja. Es el significado exacto del emoji. Las cejas de este emoji. No, por favor. Y las caritas con ojos... Lo extrañamos a Karolay. Húmedos. No querés yo. Para mí es de excitación. ¿De qué excitación? De sorpresa. Pero excitación es un explosivo. Pará, y entonces, ¿cómo lo unís con el corazón de al lado? Un nuevo comienzo. Por favor. Un corazón... ¿Por qué me hace enojar a cada hora de la tarde? Y cómo decir... Para mí es lo más brilloso, la emoción, el entusiasmo. ¿Por qué me hace enojar? No, pero eso no es el entusiasmo. La sorpresa. Chicos, si yo le pongo a alguien... Me dicen, vamos de vacaciones juntos y le pongo eso, me van a decir... ¿Vos entendés? ¿Qué? ¿No tenés ganas? ¿Vos entendés? No, si ella tiene ganas. Yo te lo puedo asegurar. Ella tiene ganas. Estoy totalmente de acuerdo, pero digo... Que se equivocó de emoji, Antonela, que es... No, no. Es Instagramer. Deben querer decir... Un nuevo comienzo. Ojalá nos vaya bien. No, no. Porque en Francia... No lo fue bien. No, no quiere decirlo. Les va a ir. No quiere decirlo. Bueno, vamos a la imagen de Messi con la camiseta de la selección argentina de la selección femenina. Apoyó Messi a la selección femenina. En pocos días empieza el Mundial. La selección va a debutar con Italia el próximo 24 de julio. Y Lionel se calzó la camiseta alternativa de la selección. Hizo de todo Messi. Además lanzó su hamburguesa. Ahí está Lionel. Qué linda que es la camiseta. Sí, muy linda. Muy linda la camiseta. Es la camiseta alternativa. Es de la selección argentina. Después participó del spot también. Como es de la marca de las tres tiras, también estuvo David Beckham. Los dos forman parte de la misma firma. Bien. Ahora después vamos a seguir con algún datito más que tiene Darío respecto de Messi en Miami y algunos otros temas de deporte también. Vamos a hacer una breve pausa nuevamente. La segunda, la última, aquí en el Noticiero de 24. Y ya venimos. No te vayas, ¿eh? 14 y 51 en toda la República Argentina. Información de último momento. Aquí en la 24. Atención porque detuvieron a un hombre que a través de las redes sociales y desde su teléfono celular había amenazado de muerte a la embajadora británica en la República Argentina. Fue el 14 de abril cuando, quienes estás viendo allí, la embajadora británica Isabel Christine Ayers recibe una amenaza. Le hace una publicación el usuario de Twitter, una fotografía donde aparece ella, aparece su hija y adicionalmente le agrega un dibujo con una horca sobre el cuello de ambas mujeres. A partir de ese momento comienza una investigación, entonces que lleva adelante también la doctora María Servini de Cubría, jueza federal, porque además interviene el departamento, lógicamente, de investigaciones antiterroristas. De la superintendencia de investigaciones. Claro, de la policía federal, delitos federales, por eso está la policía con estos departamentos. Encuentran a través de las investigaciones un lugar, un domicilio en José C. Paz, en la calle Juan Díaz de Solís al 400 y ahí ubican a un hombre, lo identifican, es un hombre argentino de 23 años, ordenan el allanamiento del inmueble, se llevan computadoras, creen que de ahí, a través de lo que nosotros decimos siempre, una investigación por las redes, que se puede determinar de qué computadora o de qué medio electrónico se está haciendo la amenaza. En este caso, venía de esta casa, por eso se lleva el dispositivo electrónico, la policía, un hombre que en principio fue comunicado de esta causa, fue demorado, Javi, pero ahora debe presentarse en estos días en la justicia, porque se va a determinar por delitos de amenazas, insisto, un delito federal, además es una funcionaria, en este caso, es la embajadora británica en la Argentina, mucho más grave. Es una embajadora, la representante en la Argentina del reino de Gran Bretaña, digamos, no solamente por quien se trata, sino del tipo también, obviamente, de amenaza. Sepan ustedes que desde hace ya varios años se están investigando estas amenazas, se hace un peinado de redes inclusive, con palabras clave, la policía federal, así como otras divisiones o otras fuerzas de seguridad, pero fundamentalmente la policía federal tiene una división, entre otras las de antiterrorismo, de la superintendencia de investigaciones federales, que lo que hace es un peinado de redes, ¿sí? ¿Correcto? Con algunas palabras claves, esto lo hace el FBI también, ¿eh? Claro. Y el FBI cuando detecta algo de otro país, le avisa a través de Interpol a las policías de cada uno de los distritos, donde detectan algún tipo de estas irregularidades, así como ocurre con los pedófilos. Bueno, pero con situaciones de estas características, por supuesto también. No es la primera vez que amenazan. No es la primera vez y de hecho estábamos chequeando que el 20, les digo exactamente, el 28 de junio también hubo una detención por parte de la policía federal, pero en Venado Tuerto, en Santa Fe, también por una intimidación a la embajada británica. Entonces esto llama la atención. En ese caso era una nota, concretamente una amenaza, dirigiéndose con improperios varios, no lo vamos a repetir, por supuesto, contra todo el pueblo británico y contra los ingleses específicamente. Se hizo una investigación también similar y también se llegó a la detención, en este caso, de un hombre de 49 años, en Venado Tuerto. Es decir, en poco tiempo, dos amenazas de este tipo, pero ahora concretamente personalizada contra la embajada. Por eso este operativo que termina primero llevándose todos los elementos y ahora le va a tener que dar explicaciones a la justicia a este hombre. Pues es que este hombre después pidió disculpas, ¿no? Más allá de todo eso, tiene una carga, una causa penal, una imputación a propósito de este delito que contaba Liliana. Y sepan que ese tipo de situaciones está penalizado por la ley. Es decir, no es gratuito. No es escribir en redes sociales una amenaza. Más allá de que puede haber... Una cuestión es una crítica, un análisis, algo que vincula justamente a algo que no pueda ser interpretado como un delito grave. Como en este caso, ¿no? Sobre todo en el mundo que estamos viviendo hoy por hoy. Claro, algunos, Javi, pensando, decían aquí, o la sugerencia era, bueno, es un pibe, pero no es un pibe, de 23 años, que puede en todo caso haber hecho una broma. No es ese tipo de bromas, porque esto termina justamente en una amenaza y termina en una causa federal. Tal cual. La tiene un juzgado federal, es un delito grave. Y la amenaza, insisto, a una funcionaria. Exactamente. Una embajada. Está con una causa judicial. Vamos a información, otra información de último momento. Atención. Seguimos de cerca la situación de, en este caso, cirujano, Aníbal Lotoki. Atención, porque puede haber una inmediata inhabilitación, como venimos contando, para ejercer la medicina. No solamente para operar, sino para ejercer la medicina. Recuerden que les hemos contado que la Cámara de Casación, en este caso penal, lo que ha hecho en las últimas horas es retomar el tema del pedido de la querella y de la fiscalía al sostener, no puede ejercer la medicina en tanto y en cuanto ha sido condenado. Si bien la causa no está firme, Lili. Exactamente. Y lo pidió una de las víctimas también, recuerdan Pamela Estefanía Sosa. ¿Y qué hizo entonces el fiscal, el fiscal Sandro Abrales, que interviene en esta investigación? Él opina también sobre este pedido y que dice que está de acuerdo y pide que provisoriamente se lo inhabilite al doctor Lotoki para ejercer la medicina. Es decir, ¿y por qué viene esto? Porque sigue operando, porque sigue trabajando. Y frente a este cuadro, frente a lo que dijo la Cámara, la opinión del fiscal que vale mucho, que pesa, es este hombre por lo menos provisoriamente, porque si después, bueno, la justicia dice otra cosa, pero por el momento no. Te digo rápidamente lo que dice. En mérito a todo lo que ya sabemos y lo expuesto en las causas, el Ministerio Público Fiscal estima que se impone la necesidad de ordenar provisionalmente la inhabilitación para el ejercicio de la medicina y comercio en el ámbito de la estética y la cosmética respecto de Aníbal Rubén Lotoki, hasta tanto adquiera firmeza la sentencia condenatoria, que ¿cuántos años es? 4 años y medio de prisión e inhabilitación, si mal no recuerdo, ¿era por 10 o por 5? Por 5 años, 5 años, 5 años. Pero es un paso importante la opinión del fiscal. Lo que hace la Cámara Nacional de Casación Penal, a ver, la interpretación entre líneas, ¿no es cierto? ¿Qué es? Ante tanta conmoción pública del caso, los jueces han dicho, lo van a negar, pero esto es así. Muchachos, ¿vamos a revisarlo? Claro. O sea, cosa que ocurra una desgracia nuevamente con este hombre que está operando y alguien pueda tener un problema, pueda morirse o lo que sea. Vamos a analizarlo, vamos a pedirle a cada una de las partes que se manifieste respecto de la inhabilitación para ejercer la medicina hasta que quede firme la sentencia. Sí. ¿Correcto? Una buena, vamos a terminar con una buena. Sí. Silvina Luna está bien, está estable, está estable, ayer justo hablé con un amigo, está estable, quiere decir que eso está bien, se está dializando, está alimentándose. Es decir, por suerte hay buenas noticias por ellas, seguimos en cadena de oración todos para que se recupere el costo. Rezamos por ellas, cruzamos los dedos y demás. Y por estas horas tiene que definirse, porque recuerden que el último día es el próximo viernes, ¿no? Para definir estas cuestiones, las libertades es otra cosa. El lunes empieza la feria judicial, son 15 días. En el mientras tanto, si esto se demora y se dilata, lo todo el que puede seguir ejerciendo la medicina. Entonces, de acá al viernes vamos a tener novedades, tal vez, tal vez en las próximas horas. Bueno, faltan segundos ya para las 3 de la tarde. Lili, gracias. Nos vamos, hasta mañana. Nos vemos en la lluvia. Gracias Darío también, gracias a ustedes por estar del otro lado. Lo que les decimos en estos momentos, 9 grados, 7 décimas de temperatura, pero una sensación térmica mucho más baja. Lo que nos contaba Mimi hace algunos momentos, hace frío. ¿A dónde vas a ir cuando es frío? Quedate frente a la pantalla, quedate frente a 24. Y te va a contar más ahora. Ya viene el sol el argo y con todo el equipo para informarte y para entretenerte un ratito en la tarde también. Nosotros mañana, 1 y media, acá, como siempre. Chau.